Ok, esto es más difícil de lo que pensé. Ok, aquí va. Hola, mi nombre es Ixpania. Sí, es mi nombre real, no más que es con un ahí. Tengo ocho años haciendo videos y el día de hoy te voy a contar por qué empecé a hacer videos. La verdad es que decidí contarles esta historia porque me invitaron a participar en una iniciativa llamada Mujeres YouTube. Cuando me dijeron de qué era el video, como que me di cuenta que yo entendí otra cosa. Y dije, creo que podría ser más honesto si yo hago un videoblog, como son los videoblogs que eran cuando yo empecé a hacer videos. Un storytime contándoles por qué y cómo demonios llegué aquí. Primero que nada, yo soy de Mexicali, Baja California. Empecé hace ocho años haciendo videos porque era una forma mía de desahogarme. Yo era una niña que, pues sí, era una persona un poco depresiva. Mis padres se divorciaron y a pesar de que los dos eran muy amorosos conmigo, Uno, pues es adolescente y por todo se deprime y así somos los adolescentes, ¿no? Y pues yo hacía reflexiones porque quería que otra gente que se sintiera triste como yo, de alguna manera cambiara y estuviera feliz. Yo empecé haciendo videos porque era como mi plataforma para desahogarme, para practicar haciendo videos y pues YouTube se me hacía como una buena herramienta. Pero yo descubrí YouTube porque yo jugaba una cosa que se llama Second Life. Es un mundo virtual que ni siquiera espera menores. Yo tenía 17 años, pero pues decía que tenía 18. Desde los 16 jugaba eso y llegaba de la escuela, jugaba, me dormía y me levanté a la madrugada para jugar con mis amigos que eran de España. Y por la diferencia de horas era cuando estaban despiertos. Una chica que ni siquiera sabe que yo la conozco a ella en YouTube, pero que en el juego me mostró un video que se llama Somos Iguales. Pues por ese video llegué aquí, ¿saben? Y descubrí que había chicos creando contenido desde lejos. O sea, una serie llamada Zapatos con Fresa y participé en un casting donde estaba Jerry, donde estaba Santi y fue la primera vez que yo tuve un contacto con algún YouTuber. Pues en ese tiempo como que ya hacíamos video respuestas. Yo le hice también un video respuesta a Venture. Pues no sé, como que empecé a hacer más amigos en YouTube y como que me empezó a llamar más la atención a hacer videos, ¿no? Sin embargo, pues eres un adolescente que sufres muchos cambios, que sufres, pues, bullying. En la escuela luego te molestan porque es como, ¿por qué estás haciendo videos tú, niña? O sea, ¿qué te pasa? En la escuela te como que te bullean, ¿no? Y más si eres adolescente es como, no sé, en mi caso me pasó que llegar a mi escuela y que compañeros de mi salón me empezaran a cantar canciones de mis videos. Y también hasta incluso mis mejores amigos me decían, güey, ¿por qué haces videos? Y yo, pues, porque me gusta y ya. Y tengo una amiga que se llama Karina, que adoro porque es muy guapa y exitosa y chingona. Ella me dijo, güey, pues, ¿qué pedo? O sea, si te gusta hacer videos, haz videos y que te valga que te lleve la gente lo que sea, ¿no? Tengo ocho años haciendo videos, pero al principio dejé de hacer videos porque me daba pena, porque en la escuela me decían cosas. Y después Tato, que es mi gran amigo de YouTube, se le ocurrió ir a mi casa porque tengo una serie que se llama YouTuber Peregrino y después me invitó a una reunión de YouTubers. La primera reunión de YouTubers. Conocer a gente igual de rara y loca que tú fue lo que me hizo decir, wow, o sea, ¿por qué tengo que seguir los estereotipos que tengo que seguir? ¿Por qué tengo que ser una niña que es así y así y así? Y si me quiero hacer rastas, ¿por qué no me las voy a hacer? O no sé, si me gustan las cosas de Gord, no está mal, aunque esa niña. Me ayudó a que me diera ese valor que tengo como mujer y esa voz y que dije, ¡qué madres! O sea, si yo me animo a hacer videos, ¿por qué no lo voy a hacer? Si ustedes se pueden ver videos en mi canal muy viejos, ni siquiera podía ver la cámara porque no es fácil hablarle a una cámara. Y hay gente que es muy grosera, ¿saben? Y es de que, ¡ay, estás gorda! Y nunca he estado gorda. Y ahora que bajé de peso me doy cuenta de que nunca estuve gorda. Realmente, pues sí, tenía la panza que todos tenemos cuando somos adolescentes. Estaba más cachetona, sí, pero al final, si estuviera gorda o no, ¿qué? ¿Sabes? Eso no me da un valor como persona. Y es muy padre que a pesar de las críticas que recibí todos estos ocho años, pues hasta ahorita somos medio millón de suscriptores y estoy muy agradecida por todo eso. No sé, pues te hace pensar que, pues lo estás haciendo bien. Y es lo que yo vengo a decirles a ustedes, que si tú quieres hacer algo y te da pena o te avergüenza, seas hombre, seas mujer, simplemente hazlo, porque al final es lo que tú tienes que hacer, porque estás en esta vida para ser feliz. Y no importa si alguien te va a criticar, porque al final puede que después esas personas te vayan a aplaudir. Y sí pasa, de verdad no tiene ni idea cómo me buscó gente de la prepa para pedir mis disculpas o para felicitarme porque fui imagen del Estado, del voto. Creo que realmente cuando creces te das cuenta de que eres un niño con superpoderes y que tú tienes el destino de tu vida y que tú puedes hacer lo que quieras. Realmente la gente que es exitosa o logra sus sueños o hace las cosas es porque lo intentó. Y ese es nuestro mayor enemigo, ¿sabes? Como que no creernos, ¿no? Y más nosotras, ¿no? Que somos las mujeres y que, ah, es sexo débil. ¿Cuál es sexo débil? ¿Saben? Yo soy mochilera y me voy sola. Y si yo puedo, tú también puedes. Y también los hombres pueden. Y es algo que cualquier persona podría hacer, pero que no tiene los huevos para hacerlo. Perdón por decir esto, pero es la neta. O sea, solo necesitas huevos para lograr tus sueños. La verdad es que he hecho un video un poco más corto para este tema. Sin embargo, dije, siento que no estoy dejando ningún mensaje. Prefiero volverlo a hacer y que sea un vlog más casual. Es muy importante que todos nos unamos, en especial las mujeres, porque como que siempre no nos queremos. No sé, las mujeres no nos llevamos. Yo creo que lo más importante es que todos aceptemos que nos vaya bien a todos, ¿me explico? Que en vez de odiar a tu prójimo o en vez de odiar a la otra chica, pues te inspires de ella para ser una mejor persona. Creo que nuestro peor enemigo es criticar a los demás porque al final es como si nos estuvimos criticando a nosotros mismos. Y pues no sé, lo más importante es que estamos aquí para ser felices. Y bueno, sexys y no sexys, espero que hayan disfrutado del videoblog de hoy. Me importa mucho lo que piensas, así que por favor déjame un comentario. Sígueme en mi Instagram porque subo fotos muy sensuales. Y nos vemos en el próximo video. Bye.